hola buenas tardes estamos aquí hoy para nuestro facebook live cada viernes a la una y hoy vamos a hablar sobre lo que pasa cuando alguien es detenida ahora en nuestra oficina estamos aceptando casos de los que han sido detenidos entonces si cualquier pregunta tienen preguntas pueden hacer sus comentarios en el vídeo o siempre nos pueden llamar estamos abiertos lunes a viernes 9 a 5 y lo que pasa cuando nos llamen es que primero van a hablar con raxana para discutir su historia que está pasando y para programar una consulta conmigo ella puede hacerlo y pueden llamar el número que está arriba en los comentarios es 512-361-5885 ok entonces he recibido muchas llamadas a estas dos semanas de personas que han sido arrestadas por la policía por cualquier cosa que es lo que pasa después de que alguien que no tiene documentos es arrestado hemos escuchado de un ice hold que es eso ok muy bien un ice hold es cuando lo que pasa cuando alguien es como procesado con la policía es en inglés se llama bot cuando alguien es bot tiene que ir a la cárcel y hacer las huellas y no importa si la persona es detenida horas o días esa información de las huellas va a ser pasado a inmigración y inmigración si si tiene información en su sistema que la persona no es un ciudadano americano ellos van a poner un ice hold o un detener eso quiere decir que a los oficiales en la cárcel que inmigración va a recoger la persona dentro de 48 horas después de cerrar el caso criminal entonces eso puede ser cerrado si no ponen cargos o si paga una fianza o sirve el tiempo o cualquier cosa que termina el caso en la cárcel el caso criminal ahí empieza a las 48 horas para recoger la persona para inmigración luego lo que pasa cuando alguien es trasladado a inmigración ellos procesan la persona si está en austin es en la oficina en austin es en el centro en la calle 8 eso puede tardar horas menos de 12 horas normalmente y ellos revisan la historia de la persona a ver igual que esa persona no tiene estatus legal por ejemplo si la persona es ciudadano o residente permanente probablemente van a poder salir si no tiene un arresto o no cargos que son que le hace como deportable pero si la persona está aquí sin permiso es seguro ahora en esa época que la persona va a ser procesado luego trasladado a otro centro de atención para inmigrantes los centros en ese área son para mujeres se llama jaro que están que es como 45 minutos al norte de austin para mujeres para hombres la mayoría son pasados a pierson or south texas detention center que es una hora sur de san antonio y hay como dos mil espacios para hombres y casi mil espacios para mujeres en jaro y en pierson hay otros centros de atención pero la mayoría de la gente que ha procesado va a esos centros en ese área entonces es posible que seas arrestado pagues tu fianza criminal y como quiera te dejen detenido por 48 horas hasta que te recoja inmigración sí y pero todavía a veces vale la pena pagar la fianza criminal porque eso hace como todo el proceso más rápido si no paga la fianza criminal es posible que la persona va a ser detenido a estar detenido una semana en la cárcel entonces para mover todo más rápido a veces es mejor pagar la fianza ok otra cosa es cuando llegan en el pierson o en el centro de atención para inmigrantes la persona otra vez va a ser el caso va a ser revisado y un deportador va a decidir si van a poner una fianza o no ahora desafortunadamente la policía es que no están poniendo una fianza para los que tienen cargos pendientes indocumentados porque hemos tenido clientes que tenían como cargos muy como no sé cómo decir cómo decir pero simple algo que no fue grave y no importa la inmigración decidió no poner una fianza entonces anteriormente esperábamos para una decisión de los deportadores porque a veces pusieron una fianza que la familia podía pagar ahora en ese momento ese momento yo pienso que no deben esperar una decisión de los oficiales de ICE si la persona tiene derecho de una fianza debe es aplicar para la fianza directamente a la corte porque hay dos opciones inmigración puede poner una fianza o un juez de inmigración puede poner una fianza y anteriormente esperábamos la decisión de ICE y si no si fue alto o negaron la fianza luego pedimos la fianza de la corte ahora ese proceso tarda dos semanas para la decisión de ICE y están negando la mayoría de los casos entonces mejor aplicar directamente a la corte y cuando se recomienda que contraten a un abogado de inmigración inmediatamente cuando saben que tienen un ICE HOLD o esperar a que lleguen al centro de detención yo pienso que el mejor es contratar al abogado porque el abogado va a querer empezar como colectando los documentos que van a necesitar para el caso por ejemplo pruebas que la persona tiene un hogar tiene estatus o tiempo en los estados unidos tiene hijos nacidos aquí cosas que van a necesitar y sería mejor tener toda la documentación la documentación listo cuando la persona llega en el centro pero deben saber que no va a ser mucho que el abogado va a poder hacer cuando la persona está procesando porque ahora no podemos explicar a los deportadores que esa persona tiene hijos aquí no tiene cargos o cosas así no importa bajo presidente trump ellos están decidiendo detener a todos y tenemos que pedir la salida directamente a la corte después de llegar en el centro. ¿Qué es el proceso cuando alguien llega al centro de detención? ¿Cómo es el proceso de detención? Pues después de llegar en el centro es que hay que esperar el aviso de comparecer que es el documento que empieza el procesamiento del proceso en corte es un documento a la corte que dice que ese es el nombre de la persona la dirección la fecha de nacimiento y los cargos no tenemos que esperar ese documento para pedir una fianza por eso digo es mejor empezar inmediatamente porque ese proceso ahora está tardando dos dos semanas o más entonces hay que probar para pedir una fianza hay que probar que la persona voy a decir en inglés y quizás me puede traducir pero que no es un flight risk y no es un danger to the community entonces flight risk es que no va a huir y no es un peligro para la comunidad esas son las dos cosas que tienen que probar y para probar el primero que no va a huir es que hay que tener una dirección fijada o una persona que tiene una dirección que dice que esa persona puede quedarse conmigo aquí es una carta mía con mi firma notarizada y mi identificación para probar mi dirección y para probar que no es un daño o un riesgo para la comunidad eso es como sobre sus antecedentes penales pero también puede incluir cartas de un empleador de los hijos algo que muestra el buen carácter moral de la persona entonces hay diferentes ideas de pruebas que puede meter pero debe empezar como pensando en eso cuando puedan para meter el paquete a la corte lo más pronto que sea posible ok y sabemos que mucha gente no quiere estar arrestada o los oficiales de inmigración los tratan de engañar para que firme en algún documento que qué opinas sobre eso cuál es es una buena pregunta porque hemos escuchado eso muchas veces muy importante lo más importante es que no firme nada cuando están en las manos de inmigración porque si reacciona tiene razón ellos dicen usted tiene que firmar y si no firme va a esperar meses en detención eso no es verdad y tienen derecho de pedir una fianza a pelear su caso y deben llamar a un abogado antes de firmar cualquier documento porque si no entienden lo que dice el documento no debe firmar ok y sabemos que hay varios tipos de alivios migratorios formas de que la persona puede pelear su caso cuál es la más común que se ve que es el alivio más común para las personas detenidas ahora lo que estamos pidiendo la mayoría del tiempo se llama Cancellation of Removal esa es una defensa que está disponible para los que tienen más de 10 años en los estados buen carácter moral y un familiar que sufriría daño muy extremo como excepcional y extremamente inusual esa es la palabra y esa familia puede ser un hijo un esposo o un padre que es residente permanente o ciudadano entonces lo más común es cuando alguien tiene hijos nacidos en los estados y para mostrar el daño pues hay que ser más de solo separación de una familia aunque sabemos que ese es daño muy extremo para un niño no pero la corte requiere más entonces una prueba puede ser que el niño tiene una enfermedad está recibiendo tratamiento especial o está en un programa en su escuela o algo así o la esposa tiene una enfermedad o tiene como una historia difícil y necesita ver a un psicólogo es diferente para cada familia pero sí esa es una defensa que está disponible para la mayoría de familias si tienen más de 10 años en los estados y la otra cosa es que para aplicar ese alivio es una defensa pero puede pedir un permiso de trabajo cuando el caso está pendiente entonces el proceso es así si la persona está arrestado tiene un ice hole está procesado trasladado a inmigración le procesan en Austin luego está trasladado a Pearsall o Hutto pide una fianza eso tarda tres semanas la fianza probablemente va a ser entre 5 o 15 mil depende de la persona y el juez paga la fianza salen de detención luego siguen con sus audiencias en corte pidiendo su defensa y después de meter la solicitud de cancellation pueden pedir el permiso de trabajo y el proceso corte puede tardar meses o años depende en el horario del juez que tienen ok pues creo que ya es todo al menos que quiera agregar algo le recordamos si usted o algún familiar está en proceso de deportación nos puede llamar al 512-361-5885 con cualquier pregunta hablarán conmigo Roxana y podemos hacer una cita con la abogada Kate nos vemos la otra semana el viernes y cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios o llamarnos y la próxima semana vamos a hablar sobre impuestos y las preguntas que recibimos sobre impuestos nos vemos en una semana claro que si bye adiós 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 adiós